5 5 6 7 8 7 8 8 9 10 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 17 17 17 18 18 19 22 23 22 23 22 23 24 ¿Dónde están los rocheros? ¿Dónde están los rocheros? Nos vamos a ir a algún lugar acá, en el Nicaragua, en ese asunto, ¡vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y si rindo, cruza el pueblo, dice un fin de fe, que se espalza con el viento, y está la cifra que nos va a volver. Y si marquemos aquí, y me tomo por yo, me tomo por él, los hombres ya no saben si no yo, pero no quieren creer. Las padres que ya no saben llorar, vengan sus hijos para que la tristeza aquí no tienen lugar, cuando lo piste es difícil. ¡Fuck! Así es, saludos para todos los amigos y amigas que nos acompañan esta noche, todos ustedes. ¡Bienvenidos rockeros y rockeras! Vamos a España un poquito. ¡Bienvenidos rockeros y rockeros! ¡Bienvenidos rockeros y rockeros! ¡Bienvenidos rockeros y 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 Nos escucha cantar, nos escucha cantar, ya escucha ese coro que dice, oh. Preparados. ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Ateno todo! ¡Figuita así! Las estancas ya se torna Pasan rápidas las horas Y es un cuarto no para el lugar Sí, y tantas cosas que decir Tan mañana por aquí ¿Cuán es posible escapar de este lugar? Sí, tú amaneces tan pronto Y yo estoy dando Si no me ha metido No, pero me ha metido Si tú en la estrella te lo miras ¿Cuál es posible ser guía? Si no me ha metido Puede que empiezas a morir Pero nadie te muere en tu corazón ¡Dice! 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 El cielo es tan fuerte que nadie te mueve ¡Oh, Dios! Tengo un poquito como para calentar mi alma, ahora vamos a calentar la cabeza con Black Sabas, a ver, ¿quién conoce a Black Sabas? Parece que no habían nacido todavía. Un saludo para nuestro amigo Michele, hermano de los pollos, con quien participaba ya en aquel tiempo en planta maldita. Ahora estamos con Rock Membranza, una función entre Adejo, Monti, Fractores, Rock Membranza y nos vamos a volver un poco paranoicos con esto que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si esta canción les convence, o los va a convencer, o va a convencer ayer. Nos vamos con Metallica. ¿Quién conoce Metallica? Nadie. 10 segundos. ¿Ya pasamos Metallica? ¿Estás muy temprano? ¿Estás muy temprano? ¡Más clas! ¡Más clas! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se sienten? ¡Vamos! ¿Lo estamos regresando a algún recuerdo? ¡Vamos! Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Cuántos rockeros hay aquí de los 90? ¡Ven! ¡Una joya! No sean tímidos... ¡De los 80! ¡De los 2000! ¡Vamos! Y ahí fue cuando entró el riguetón, ¿verdad? Así fue... Que traemos un riguetón que se llama... La banda se llama Megaleth. ¿Dónde está Sabuilla? ¿Megaleth? ¿Aquí hay gente de Megaleth? Ok... Hace un momento estábamos aquí escuchando... Cruises and Bart. Welcome. Bienvenidos, Bart. A León. Desde Bélgica. Y... Welcome to those tourists who are here. Bienvenidos a los turistas. ¡Démosle un aplauso a los turistas, de verdad! Para que se sientan felices. ¡A ver, puesta! ¿De dónde tenemos gente aquí de León? ¿De Poreloia? ¿De Las Peñitas? ¿De Coyonar? ¿Guadalupe? ¿De Guadalupe? ¿De Vida Vía? ¿De León? ¿De San Juan? ¿Qué pasa? ¡México! ¡Viva México! ¡Viva León! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Sí son rockeros. Hasta aquí sentidas las mujeres, ¿verdad o no? A ver, ¿mujeres? ¡Mujeres! Yo creo que aquí mandan los hombres. ¡Mujeres! Ahí viene un brother gritando, ¿qué pasa? ¡Hombres! ¡Bien! Definitivamente mandan un hombre. A ver, si nos vamos todos a un hotel, ¿qué les parece? ¿Ah? No, voy bien para donde llamo, pero eh. Estamos muy gorditos. Nos vamos con un burlaquito y con una gordita. ¡Ah! ¿Qué les parece si nos vamos a California? ¿Ah? ¿Vamos ahí? Nos quedamos motelito en California. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Otros amigos de Suteaba Esta claseca Esta canción en inglés, la que viene La canción en inglés que viene se llama I don't give a fuck De un grupo que se llama Mexicano ¿Quién se la sabe? No, esa es inclusive Si les gusta, vamos a hacer una huella fuerte Si no, también una huella más fuerte A ver entonces Para la mesa que viene desde México Nos vamos con esta que dice ahí de Rubén Maná ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver cómo se va a estar a estas mujeres que dicen! Ella durmió al calor de las marzas Y yo desperté en Diego Solana Y yo desperté en Diego Solana Hay un tiempo atrás ¡Gracias! Es el escribirle Y nunca sortié Las campas del amor ¡Gracias! 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 ¡Nada más que la! ¡Nada más que la! ¡Nada más que la! ¡Nada más que la! ¡Bueron! ¡Buenos! ¡Vámonos a heros! ¡Vámonos! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, fuerte! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! All these words that I've just seen And nothing else matters Trust that I see and I find a new Every day you grow something new Of a light or a deep red hue It's all the impresses you are And you can do it 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la que puedo hacer! ¡A la que puedo hacer! ¡A la que puedo hacer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la que puedo hacer! 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 ¡A la que puedo hacer and I know it doesn't matter now I can't see what they say and I can't see what they play and I can't know what they do and I can't know what they do ¡Gracias! 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 Yo siempre tengo que sonar un aplauso, no. Esta tiene que brindarla, porque sí va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Avance el miedo! ¡En la pierna! ¡Gracias! 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 Aquí está haciendo mucho juego. Ustedes también están calientes como vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una cuña toquera! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Somos una gran granza! ¡Muchas gracias! ¡Foxy! ¡Lenny! ¡Avo! ¡Avo! ¡Algandro! ¡Avo! ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otra! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver si les gusta entonces! ¡Para que hoy les vamos a regalar dos más! ¡Por esta semana ahí, tranquilito! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo dicen ahora? ¡Otra! 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 Vamos entonces a llorarle a una, porque esta no vamos a poder dormir. Me siento interponado a un amigo mío que está por ahí gritando. ¿Dónde está ese amigo? ¡Otra! ¡Otra! Ahora esta sí no vamos a argar pelo, porque muchísimo. Creo que la comida llena de ganas. ¡Otra! Vamos a ver cómo nos sale. ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 Lo tenemos mucho. Gracias al sonido del mayo, ¡Mía, Mía! Gracias a Mía, Mía por esta invitación. ¡Gracias a los grandes! ¡Dulces! ¡Lení, Llego! ¡Ochi! ¡A los detenidos! ¡Alejado! ¡Vivo! ¡En la jubilidad! ¡Soy Flactores! ¡Muchas gracias! ¡Alejado! 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 Ok, vamos a improvisar porque no tenemos otra. Aquí llegó el presupuesto. Vamos a ver si les gusta. ¡Esta es la última! ¡Alejado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias algún sonido para mi amigo Timo! ¡ Immediately una mantena! ¡Jalo Wink! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias todo loco! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!